El Instituto Nacional Electoral aplicó el Plan de Contingencia en todos los módulos de atención ciudadana en las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, a fin de brindar apoyo a los ciudadanos que se vieron directamente perjudicados por dichos fenómenos naturales. El Plan de Contingencia se aplicó en Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Pueblo. Del 18 de septiembre al 9 de octubre, 32.833 ciudadanas y ciudadanos realizaron la solicitud de reimpresión de su credencial a través de su huella digital. 5.625 correspondieron al Estado de Chiapas, 16.342 a la Ciudad de México, 2.561 a Guerrero, 980 al Estado de México, 3.565 a Morelos, 1.488 a Oaxaca y 2.272 a Pueblo. Notimex.